1, 2, 3 Ahora mismo me arden los labios Mira, hasta aquí me arde Yache Se me ensanjé la lágrima, no moco Y mi agua Hola, hola mi gente Yo soy Kill Ladies Yo soy Eugenio Y hoy día vamos a comer ramen picante Dice dos veces más picante Este es un ramen coreano Que me lo compró mi hermana, mi hermanita Para probarlo Vamos a hacer uno cada uno El día está bien frío, bien lluvioso Un día perfecto para ramen picante Y esto es bien fácil de preparar Básicamente tú lo echa esto en agua hirviendo Le saca por cinco minutos Luego le saca el agua, le deja dama un poquito Y uno le tira el sazón que trae Trae su propio sazón Y la salsa roja que es lo picante Así que vamos a ir directo rapidito Y luego regresamos con ustedes Pero espérate, vamos a aclarar ¿Qué tan picante es esto? Porque yo pensaba que era la picantita Es bastante picante Creo que uno de mis hermanos No se lo puedo terminar de comer todo Por lo picante que era A mí me encanta el picante en lo personal Por eso me encanta la comida mexicana Porque yo le echan bastantes a la peña Mucho picante y eso Pero en lo contrario A mi esposo no es muy amante del picante Bueno, a mí me gusta el picante Pero es una cosa que me duela O algo así Vamos a ver cómo no va Este paquete tiene 550 calorías Y vamos a cenar esto el día de hoy Porque como les dije Hace mucho frío, está lluvioso ¿Quién quiere cocinar? Que todo el mundo va a comer Comida calentada, Valeria Tienes un macaroni con queso ahí Así que yo te desalo Y estos son los sobrecitos que traen Uno es el picante Y este es el sazón Tengo miedo Vamos a echarle el sazón primero Tiene un poquito de agua Por cierto, no mucho Esto no pica 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 Esto son básicamente para dar el sabor El gusto Y por cierto, esta sopa es de pollo De sabor a pollo Chicken Chicken, chicken ¿Verdad? Tiene un poquito de agua O sea, no hay mucho No hay mucho que tiene Si no hay mucha No hay mucha y aquí está la candela te cae con las manos wow que espeso es eso, espeso y bien oscuro wow huele bien, no se si a ti te da el olor pero huele bien como que fuerte el olor si, no me da el olor bueno vamos a meñarlo rapidito nada mas con el color da miedo yo no lo he probado todavía pero no se si es como que el vapor o no se lo que esta subiendo o lo que sea como que me hizo toser no se ahora si estoy justo al frente del plato y da el olor huele a picante huele a picante para mi el truco es cuando uno empieza no parar, seguir porque si uno pasa y lo piensa y literalmente cuando esto esta picando mucho para mi la mente es bien poderosa hay que cuando uno empiece ya, seguir comiendo yo me voy a servir leche yo hablo mucho también quien sabe y después de la primera cuchara ya no puedo mas aquí tenemos un poquito de leche por si acaso you never know pero la competencia es quien puede durar mas sin leche un poquito de agua también allons, vamos ahora el hoy uno por la mitad, vamos ahora vamos a probar la,… la primera cucharada rapidito no se asi di en los platos tu primero первo ersch Jeff lo subo no, lo subo junto también estan bien calientes a veces con una cosa estan bien calientes como que de picante una, dos, tres No está mal Pica con cojones Está picante Tiene buen gusto Pero pica con cojones Vale, yo no estoy oyendo ahora mismo Está picante Está picante Está fuerte Se me está saliendo los mocos A mí me gusta picante Pero está fuerte Es extraño Porque tomo agua Y hay una sensación de alivio Cuando el agua pasa Pero se va rápido Vuelve el picor ¿Qué es mi agua? ¿Qué es mi agua ahora? ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 y ese mensaje en la lágrima no moco todo está fuerte pero yo estoy determinada a comerme la vaina entera esto ya terminado apoyarte vamos a una tercera ahora para que no digan estoy llorando y tiene un buen gusto está bueno i el problema también tengo la operación gásica me lleno de nada yo no lo voy a comer no puedo estar bebiendo agua y comiendo ay no, no puedo lechita gané era el primero que bebía ay, empezó a estar bebiendo porque el agua también contaba era leche, vamos a poner arriba y ahora y ahora ¿quién me quita capicol? diablo ay, me siento mal ya, voy a tomar leche ok, ya gana ya abro pero lo siento ya aquí y era la cena de nosotros así que dos cucharitas y ahora que vamos a rebajar de verdad me encanta el picante yo soy loca con el picante pero hay vainas que no se hacen no lo recomiendo más si tienen alta presión porque es bueno cuando te baja el agua fría por el pecho pero se baja rápido tampoco lo recomiendo está bueno para vacilar y eso pero no es algo que uno esté disfrutando ahora mismo me arden los labios mira, hasta aquí me arde la garganta obviamente siento aquí todavía que me arde entonces bebo agua me alivio y vuelvo el picol a los par de segundos no se me ha ido la leche no se me ha ido la leche no se me ha ido la leche está llorando y todo no estoy llorando no lo hagan no vale la pena ella no va a querer comer ramen jamás en mi vida aunque no esté picante lo abro pero me gustaría seguir terminándomelo tú vas a seguir pero yo comí más que él ustedes vieron los pedazos pero ella hizo las reglas las reglas eran yo pensaba que era agua y leche lo mismo impresiones finales está cabrón no es recomendado no se va a disfrutar no lo hagan yo estoy jodida porque ya a mí se me está llenando la toma ya no me cabe más agua pero está fuerte nos metimos un par de lleno en la boca y se siente mucho mejor ahora que se queda en la boca estamos vivos y yo tengo que seguir con mi hermos es que a mí no me gusta como que desperdé yo creo que yo puedo es muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! El hielo ayuda mucho Me prefiere el hielo porque no me llena No estoy bebiendo agua No tan fácil Como le dije, yo soy pan del picante A mi comida yo le meto picante Nunca más hielo Se me coge los dientes De que se baja el hielo, empieza otra vez picarte todo No Pensaba que podía Pero... No sé si se lo pueden ver Está difícil No, ya Ya acabé No he recomendado, no se disfruta Pero... Para una competencia está chévere No la voy a hacer Yo tampoco Hasta la próxima Hasta la próxima Tratando de grabar con una bebé en la casa Hola mi gente Yo soy Kill Ladies Yo soy Eugenio Y... Hoy está... El día está bien... ¿Qué fue mi amor? El día está bien frío, lluvioso Un día perfecto para... El día está bien frío, bien lluvioso Un día perfecto para... Para ramen picante Perfecto